No me van a negar que ver hoy en día a Dwayne Johnson con cabello largo y barba, se siente un poco raro. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi casa, el rancho de Mancho y Milo, que como siempre lo pueden ver ahí durmiendo y haciendo pereza. Y hoy vamos a hablar acerca de la nueva película de Disney llamada Jungle Cross o el crucero de la luna. A ver, vamos a ponernos un poco en contexto. Resulta que los parques de Disney, que son realmente gigantescos, tienen muchas atracciones y algunas de ellas hasta el día de hoy son bastante reconocidas. Como por ejemplo, existe una atracción que simula una especie de aventura en medio de piratas y esa atracción fue la que hace unos años atrás sirvó de inspiración para que Disney nos trajera la saga de películas de Piratas del Caribe, que fueron todo un éxito y en gran parte gracias al talento insuperable de Johnny Depp. Pero como hoy en día no tenemos una Piratas del Caribe, entonces ahora Disney se inspiró en otra de sus atracciones. Y en este caso se trata de una atracción donde las personas se suben a un barco para recorrer un río, el cual está rodeado de plantas y animales simulando una especie de jungla. Y estas personas van siguiendo una historia mientras se van dejando sorprender por diferentes cosas que les suceden mientras recorren todo este río y esta jungla. Dicha atracción se llama Jungle Cruise y es precisamente la que le da el nombre a esta película porque precisamente esta película, como ya lo dije, se inspira directamente en esta atracción. Ahora, ¿de qué trata Jungle Cruise? Muy sencillo y sin spoilers, básicamente la trama de la historia es la siguiente. Existe una leyenda que dice que en algún lugar de la selva amazónica existe un árbol específico que produce una especie de planta o de flor milagrosa que es capaz de curar todo tipo de enfermedades. Es así como en la ciudad de Londres, en Inglaterra, hay una doctora llamada Lily que trabaja precisamente en la búsqueda de esta planta y está totalmente obsesionada por encontrarla. Gracias a la ayuda de su inseparable hermano, logra llegar a Brasil y ya estando en Brasil deben encontrar a alguien que sea el que los conduzca hasta ese lugar desconocido donde se supone que está este árbol. Es así como estando en Brasil se tropiezan con el personaje interpretado por Dwayne Johnson la Roca, es decir, con Frank y él es el que se va a encargar de hacerles todo el recorrido por el río Amazonas en medio de la selva amazónica hasta poder encontrar este árbol. El problema es que durante este recorrido tienen que afrontar muchos peligros, no solamente los peligros que de por sí existen naturalmente en la selva amazónica, sino que además tienen que enfrentarse a unos villanos que también están en la búsqueda de esta flor milagrosa, pero con unas intenciones bastante oscuras. Ahora, la película es muy buena, muy entretenida, tiene un humor muy blanco, es apta para toda la familia, para el público en general y tiene muy buenos efectos especiales y también una excelente música. Sin lugar a dudas, este es el surgimiento de la nueva saga que muy probablemente nos va a traer más películas, porque de hecho existe el rumor que ya se está diciendo de que Disney ya está planeando hacerle la continuidad o la segunda parte a esta película. Dentro de las mejores cosas de la película está en primer lugar, sin lugar a dudas, la actuación de sus personajes, especialmente de sus dos principales actores, que son Dwayne Johnson la Roca interpretando a Frank y Emily Blunt interpretando a la doctora Lily. En cuanto a Dwayne Johnson, como bien sabemos, es un actor bastante carismático, en esta ocasión aprovecha todo el protagonismo que tiene para demostrar todas esas destrezas en la comedia, pero además, pues como es obvio, es un excelente actor en escenas de acción, porque obviamente su físico y su porte, pues así lo permiten. En cuanto a Emily Blunt, como la doctora Mimi, interpreta a una mujer muy decidida, muy segura de sí misma, una mujer que es capaz de romper estereotipos y sobre todo con un carácter bastante fuerte, pero no por eso deja de perder su feminidad. Y esto es algo que a mí personalmente me gustó muchísimo, porque la película no cae en los errores o en los clichés que han caído otras películas que buscan posicionar o empoderar a la mujer, pero terminan haciendo una versión burda que, más que empoderada, termina siendo un feminismo un poco absurdo y sobre todo que buscan a veces minimizar más al hombre por destacar más a la mujer. Aquí en esta película eso no sucede para nada. De hecho, la química entre estos dos actores es espectacular, haciendo una muy buena dupla y es fascinante verlos a los dos actuando juntos. En cuanto a los demás personajes, aunque están muy bien interpretados, creo que estuvieron un poco desaprovechados dentro de la película, como por ejemplo es el caso del hermano de la doctora Lily, que durante toda la película es un apoyo incondicional para su hermana, también hace las veces de Comer Relief, pero a veces da la sensación de que sobra un poco este personaje. Y aunque hay un momento donde él mismo habla de su pasado y nos cuenta el por qué él siempre está al lado de su hermana, creo que a veces eso sobra un poco en la película porque tampoco es que aporte gran cosa dentro de la historia de la película. Aunque el tema del que habla sí es interesante y sobre todo es interesante ver cómo Disney ya está abordando este tipo de temas. De hecho, creo que esta conversación, aunque no aporta a la trama, es una forma o es una excusa para Disney demostrarnos que hoy en día está tocando ciertos temas que anteriormente eran polémicos y eran un poco censurados dentro de la sociedad en general. Y en cuanto a los villanos, creo que el problema es que a veces cayeron en el cliché del típico villano que es malo porque sí, que quiere tener poder y es ambicioso y ya. No infunden tanto temor, sobre todo en el caso del villano principal. Y hay otros villanos secundarios que la verdad tienen una historia mucho más interesante que la del villano supuestamente principal dentro de la película. Pero lamentablemente creo que estos personajes no tuvieron la suficiente participación dentro de la historia como debió haber sido. Otro problema que encontré dentro de la película es que a veces se convierte en algo predecible. De hecho, el final es un poco predecible. Pero de este tema voy a hablar más adelante cuando toque la reseña con spoilers. Pero a pesar de estos pequeños problemas, la película es excelente. De hecho, hay un momento donde la película da un giro totalmente inesperado, sobre todo en un personaje particular que cuenta toda su historia y nos permite atar muchos cabos de cosas que inicialmente sucedían, pero no sabíamos el por qué. Nos permite entender más la historia, pero sobre todo entender las motivaciones de este personaje y de hecho, también nos permite encariñarnos y acercarnos más a este personaje. Es así como esta película se convierte en un muy buen entretenimiento. En este momento donde nos encontramos, la película es excelente, es bastante entretenida, es apta para todo el público. La puede ver desde el anciano, el joven, el adulto y el niño. Todos las van a disfrutar por igual. Y algo que a mí me llamó bastante la atención y fue inevitable notar es el parentesco que tiene esta película con muchas otras películas de aventura que habíamos visto en el pasado, como por ejemplo Indiana Jones, Piratas del Caribe, La Momia y muchas más. Y precisamente ahora que voy a pasar a la parte de spoilers, voy a profundizar un poco más en estos paralelismos, en estas similitudes que encontramos dentro de esta película con otras películas del pasado. Bueno, el primer lugar, sin lugar a dudas, es el paralelismo tan grande o la similitud tan grande que existe entre esta historia y la película de La Momia. ¿Por qué? Por lo siguiente. Veamos, en La Momia la protagonista es una mujer estudiosa, preparada, es antropóloga, trabaja en Londres y ella está totalmente apasionada por la egiptología. De hecho, este apasionamiento por la egiptología es lo que la lleva a ella a buscar un elemento que quiere encontrar y con la ayuda de su inseparable hermano llega hasta Egipto, donde, como bien sabemos, el río principal de Egipto es el río Nilo y allí en Egipto tiene que encontrar a alguien que la lleve hasta ese punto determinado donde ella espera encontrar ese elemento que quiere encontrar. Y este hombre que la termina ayudando a ella es un hombre que en el momento está caído en desgracia y para ganarse su vida lo hace engañando, robando y mintiendo. ¿Qué sucede en Yugo del Cruz? Exactamente algo muy parecido y es, la protagonista es una mujer muy estudiada, muy preparada, es una doctora que quiere encontrar esa flor especial, milagrosa, que cura todo y para esto cuenta con la ayuda de su inseparable hermano que la acompaña hasta Brasil donde, precisamente, llegan a Brasil a buscar un hombre que se llama Nilo, como el río de Egipto que es el que supuestamente, inicialmente los va a llevar en ese recorrido por el Amazonas para encontrar este árbol. Sin embargo, terminan tropezándose con el personaje de Frank que en esta película es un hombre que está caído en desgracia y para ganárselo la vida termina siempre engañando, robando y mintiendo. Bastante similar las dos historias. En cuanto a Indiana Jones, sin lugar a dudas, la película tiene muchas similitudes ya que ambas películas son de aventura pero la principal similitud que yo encontré fue al final de la película y con esto destaco lo que mencioné hace rato cuando mencioné que la película puede ser un poco predecible sobre todo al final. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, y esto es un spoiler bastante grande al final cuando ellos logran encontrar este árbol y ella logra poseer esta flor milagrosa con la cual quiere salvar el mundo pues tiene que sacrificar esta flor para salvar la vida de Frank. Esto es muy similar a lo que sucede en una de las películas de Indiana Jones donde Indiana Jones y su padre están buscando el cáliz que utilizó Jesucristo en la última cena y este cáliz otorga la vida eterna. Cuando ellos finalmente encuentran este cáliz y él quiere llevarse este cáliz porque es un gran tesoro para la humanidad pues tiene que sacrificar el haber encontrado este tesoro para salvar la vida de su padre que está muriendo. Y esto mismo sucede en muchas otras películas entonces por eso digo que voy a decir un poco predecible porque ese final está calcado de muchas otras películas entre esas Indiana Jones. No recuerdo alguna más pero si alguien recuerda alguna otra donde suceda algo similar sería bueno que lo deje aquí en la caja de comentarios. Y sin lugar a dudas hay muchas similitudes con Piratas del Caribe ya que ambas películas son de aventura y ambas películas son de Disney. Dentro de las similitudes con Piratas del Caribe hay varias. La primera en Piratas del Caribe el conflicto final se da dentro de unas cuevas que están al lado del mar. Aquí en Juego y Paz el conflicto final se da en una especie de cuevas que existen justamente al lado del río Amazonas. En Piratas del Caribe los piratas están condenados por una maldición que los condenó a vivir eternamente a pesar de que sus cuerpos están desgastados putrefactos y calaveros. En Jungle Cruise existen unos personajes que son villanos de la historia que son unos conquistadores españoles y están condenados a vivir por siempre en el Amazonas a pesar de que sus cuerpos se encuentran desgastados putrefactos y calaveros. De hecho en Piratas del Caribe estos piratas cayeron en la maldición por haber robado las monedas de este tesoro precolombino que ellos tantos anhelaban. Y precisamente para salir de esta maldición tienen que volver a reunir todas las monedas de este tesoro para poder ser liberados. Lo mismo sucede en Jungle Cruise. Los conquistadores fueron condenados por su ambición al tratar de encontrar esta flor maravillosa. Y ahora para poder liberarse de dicha maldición tienen que nuevamente encontrar esta flor maravillosa. Y bueno estas son algunas similitudes que encontré en esta película con otras películas como Indiana Jones La Momia y Piratas del Caribe. Estoy seguro que deben haber otras similitudes con otras películas pero honestamente yo no las encontré. Si alguno de ustedes vio alguna otra similitud sería genial que la compartiera aquí en la cajita de comentarios. Ahora como dato curioso hay un momento específico dentro de la película donde se hace una referencia prácticamente directa a la atracción que ya mencioné que existe en el parque de Disney y no me refiero con esto a que toda la película está inspirada en esa atracción no, me refiero a la siguiente escena resulta que el personaje de Frank trabaja haciendo cruceros o recorridos por demás zonas llevando personas y en ese recorrido él tiene todo un montaje toda una simulación toda una mentira atractiva una atracción para entretener a la gente y también pues sacarle un poco más de dinero. Creo que esto es una referencia directa a esa atracción mecánica que existe en el parque de Disney como ya mencioné donde las personas se suben al barco para hacer el recorrido y se asustan por cosas que están ya montadas están instaladas están preparadas todo es una simulación para así pues entretenerse y pues en últimas obviamente Disney siempre se queda con su dinero. No siendo más espero que les haya gustado esta reseña los invito nuevamente para que se suscriban al canal dándole click a la campanita para estar atentos a nuevas notificaciones darte me gusta y compartir para llegar a más personas. Yo me despido mi nombre es Mancho Milo pues está durmiendo placidamente y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!